Recuerden, debemos estar tranquilos y en silencio. Tranquilo, 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 tranquilo. Silencio, 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 silencio. ¡Eso no está ayudando! Aguarda, hazlo otra vez. Pero más ridículo. Ella es Lía Venegas, nuestra directora. Recuerden su nombre. Un día ella será una gran cineasta. Y él es Winton Stiles. Es mi mejor amigo y es el de las ideas. ¡Niño súper ninja! Bueno, dije el de las ideas, no el de las buenas ideas. Ese es nuestro perro, Lightning. No sé por qué le pusimos a... ...y en realidad no es muy rápido ni muy brillante. Pero aún así lo queremos. Ahora, ¿dónde estaba? ¡Ah, sí! La gran colisión. Es increíble. Seguro harías como se veía hace 12 años. ¿Cómo podría saberlo? Nosotros ni siquiera estábamos vivos. Yo nací justo ese día. El mismo día que la gran colisión. Fue un día escalofriante. La gente pensaba que era el fin del mundo. La gran colisión fue aterradora. Pero nadie salió herido ni hubo daños graves. Lo que pasó ese día fue un misterio para todos. Y aún lo es. Y ese soy yo, Dan Kuzo. Yo soy la estrella del show. Y hago que las hazañas de mis amigos luzcan geniales. Grabamos nuestras aventuras y las subimos a internet. Somos el equipo más genial. Nosotros somos... ¡Los Fantásticos!